Un día muy especial, eso es algo muy especial para su familiar y para uno que es algo de él, el paisano mío, de mi mamá, y yo lo adoro, desde el 4 de febrero, eso fue para mí algo muy grande cuando lo vi a él en televisión, así que yo por lo menos, mientras que yo te viva, estoy con él, y ahora con Nicolás, que claro, pero el que está mandando ahorita es el mismo. Tristeza, pero por los felices que nos liberó, pues, los pobres. Yo soy muy agradecida porque gracias a él tengo a mi hija, tenía la discapacidad motora, me la mandaron a Cuba, tiene cuatro años de operada, estoy muy agradecida y por eso vengo, yo vivo en Charayave. Porque este es un día de gloria para nosotros, es de gloria porque él ese día lo sembramos, pero es de gloria porque para mí es una resurrección de él, aunque él no fuera un Cristo, pero fue un poderoso que nos enseñó a nosotros el camino de una lucha, era un camino oscuro que manteníamos de por año, de cuando Simón Bolívar...